Salmo 143 Y para ello vamos a tener una lectura en el Salmo 143. Salmo 143. Es una lectura, un Salmo un poco angustioso, pero necesario para nuestros tiempos. Dice así, Salmo 143, 1, dice Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano porque ha seguido al enemigo de mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. Perdón, porque la lectura no me salta bien. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en toda rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hasta aquí la palabra del Señor. No sabemos en qué tiempo el salmista de Rí escribió, si fue durante la persecución del rey Saúl o fue posterior. Lo cierto es que este capítulo y otros capítulos anteriores, él se debate en una depresión profunda y llega a un tal punto de angustia. No es que quiera abandonar, es que ya no sabe caminar. Confía en Dios, pero aún así humanamente le faltan las fuerzas. Y él necesita, en esa conversación que tiene con Dios, él necesita escuchar a Dios. Él necesita ver algo claro, algo tangente, algo que lo incite a él a seguir andando con seguridad. No es que él estuviera desconfiando, no está desconfiando, pero cuando hay peso en el alma, cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay esa soledad inmensa en la que se sume el alma y el espíritu, es terrible. Mire, si hablamos de soledad y de angustia, nadie está exento de ella. Ni el cristiano está exento de la angustia ni de la depresión. Es más, el cristiano se deprime mucho más que el inconverso, por cuanto él tiene que reflejar una vida de santificación diaria, cotidiana, de forma que escalone hacia lo alto y no que decrezca. Hoy nuestra sociedad está sufriendo angustias y no saben dónde acudir. Nosotros, a Dios gracias, tenemos siempre el amparo, el refugio, el sostén, la seguridad. Podemos recurrir a Dios, como lo hacía aquí el salmista. Hoy, estaba Carmen oyendo, yo oí un poco también, sobre la situación que está pasando en Oriente Medio, en la zona de Israel. El pleito que tiene con los palestinos. Ahora está Egipto también preocupada, porque no quiere a los palestinos en su tierra. Los jordanos tampoco los quieren. Es decir, hay una preocupación tremenda. Estados Unidos está levantando el hacha de guerra en las universidades. Muchos palestinos están contagiando a cristianos para que se levanten, para que cese la guerra contra los palestinos. Miren, nosotros podemos pedir que cese la guerra, pero el plan de Dios no va a cesar. El plan de Dios ya se puso en marcha desde mucho tiempo atrás y ahora poco a poco se va descubriendo que las últimas profecías para que Él venga ya están cumplidas. Hay un desbarajuste tremendo. Cuando se termine, cuando el pueblo palestino termine alcanzando su deseo, prepárese al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es invadir, la idea de ellos es atesorar. Fíjense que ahora mismo nos invaden, ¿cómo? Con la presencia, con la procreación. No están usando armas contra nosotros, pero ellos en su idea y en su enseñanza están en invadir. Ahora mismo la sociedad está depresiva, no reacciona. La Iglesia está en un estado poco latente, tampoco está reaccionando a todos los eventos que están sucediendo. No se está preparado y nos hacen daño. Desde el exterior, las leyes y las no leyes, los no creyentes y aún los mismos creyentes nos hacen daño. Vivimos de una forma aislada a lo que es la voluntad de Dios. Y el salmista aquí nos está enseñando, vivir aislado del propósito de Dios y de la voluntad de Dios no trae más que dolor de cabeza y miseria. ¿Veis? La sociedad tiene muchos dolores de cabeza. Los cristianos tenemos muchos dolores de cabeza, pero más tendremos cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga y nos encuentre apáticos, quietos, indiferentes, deprimidos, es cierto que nosotros podemos deprimirnos, podemos vernos solos, podemos vernos aislados, pero ahí está el Señor. Si leen con detenimiento en casa este salmo, ustedes van a sacarle un jugo impresionante. Van a ver la disposición que Dios tiene de tratar con el ser humano, de levantar, de redimir y no dejarlo en el polvo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer no lo creó para discrepar con ellos, lo creó para tener comunión. Esa es la idea principal de Dios. Y en su misericordia, es una palabra que poco entendemos, pero en su misericordia, Él considera al hombre como creación suya y quiere restaurarlo, quiere volverlos a llevar a la restauración, a la comunión. Entonces, docilidad y disposición. ¿Vieron cómo empezó el salmista? Oh Jehová, Él acude al excelso, al alto. Pero nos vamos a sentar en el versículo 10, porque allí es donde nosotros vamos a encontrar una serie de circunstancias que se van desarrollando en el libro y que para nosotros nos es necesario saber también y distinguir. En este salmo 143, fíjense, en el versículo 8, si quieren leerlo allí, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Sigue diciendo, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino. Le está diciendo, Señor, oblígame. Oblígame porque yo por mi propia voluntad no tengo constancia. Y fíjense el verbo que dice, hazme oír. Oblígame a oír. Y oblígame, a la otra palabra, a saber el camino. Pero ahora si miran un poquito más adelante, en el versículo 10, dice, enséñame. Ya no le está diciendo a Dios, le obligame a oír, obligame a escoger el camino. No, ahora le está diciendo, con sumisión, sabiendo que depende de Dios, dice, enséñame, Señor. Es la primera palabra que arrancamos de este texto. Y encontramos en este Salmo una petición de perdón. Señor, mi vida está sumida en dolor y en angustias, en fracasos, en penas, en alegría. Tengo de todo, tengo una mezcolanza, y no sé en qué punto estoy ahora. Yo necesito de tu socorro. Por eso él dice en este versículo 10, enséñame, ¿a qué cosa? A hacer tu voluntad. Fíjense, hay dos tipos de voluntades. Una es la dictada, la hecha por él, como fue la creación. Otra voluntad de Dios fue que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Esas eran impepinables, esas no podían cambiarse. Sin embargo, está después la otra voluntad, la otra disposición de Dios, que puede ser voluntaria para nosotros o involuntaria. Podemos acogernos a ella o no acogernos. Cuando Dios nos dice que cambiemos nuestra conducta, es algo que entonces depende de mí. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿Vale? Fíjense las diferencias. Y él está diciendo aquí, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Que yo viva en santidad, que yo viva reflejando, que yo viva compartiendo, que yo viva dependiendo, que yo viva aprendiendo. Pero para conocer la voluntad de Dios, nos es necesario conocer esta. Ustedes ahí, con honestidad, delante del Señor, yo no necesito saberlo, con honestidad, ¿cuánto dedican a diario a este libro? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? No podremos nunca conocer la voluntad de Dios. Y tampoco podemos decirle al Señor, enséñame a conocer tu voluntad, por cuanto no hay disposición de aprenderla. Y entonces esto nos obliga a andar en lo cotidiano, en lo diario, en tinieblas, sin poder comprender la situación que nos rodea. Angustiado porque las cosas no me salen, porque las cosas se me tuercen, tomo decisiones que no son las correctas, decisiones que me llevan por derroteros, que me dan muchos dolores de cabeza. Y después encima, tengo la impertinencia de enfadarme con Dios, Señor, si tú sabías que yo haciendo esto iba a salir mal, ¿por qué no lo impediste? Todavía yo desafío a Dios cuando estas cosas digo o hago. Fíjense, enséñame, docilidad, se vuelve dócil. Cuando el apóstol Pablo iba en persecución a los judíos, al pueblo cristiano, camino a Damasco, ¿qué le pasó? Tuvo un encuentro personal con Jesús y él cayó, de la montura en la que iba, cayó, y cuando él se levantó temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vean, cuando hay disposición en nosotros de escuchar el mensaje de Dios, de escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando hay disposición, hay bendición. No puede haber bendición en la desobediencia. Nunca, nunca, nunca. Las iglesias están sufriendo, pero una barbaridad en nuestro tiempo, más que nunca, porque vive ajeno al conocimiento de Dios, vive distante del conocimiento de Dios. ¿Y eso trae bendición? No. Más bien trae dolores de cabeza. Los tiempos están revueltos, hermanos. Las circunstancias que nos rodean atiendan un poco a lo que están, las noticias que se están dando. La televisión española apenas anuncia noticias como las que yo les estaba diciendo. El temor de Egipto, el temor de Jordania. No quieren a los palestinos allí, porque ya muchos siglos antes, muchos años antes, ya se habían enfadado con los israelitas y se habían marchado y acamparon allí cerca de Egipto y se unieron también un poco a Jordania, pero con el tiempo los jordanos y los egipcios vieron cómo eran y poco a poco los expulsaron hasta que volvieron otra vez allí cerquita de los israelitas. Los israelitas nunca lo rechazaron, pero sin embargo, ellos han pagado con la envidia, el odio, ese rencor que hay desde la antigüedad. Entonces, el pueblo de Israel hoy está presentando defensa y se están cumpliendo las profecías. Difícilmente van a poder sacar al pueblo y hacer la unificación como ellos quieren. hoy estaban hablando de detener al presidente de Israel, llevarlo preso, destituirlo en el momento en que lo hagan y permitan que los palestinos se salgan con la de ellos. Eso es una hecatombe, porque ya ellos alcanzan un nivel de prepotencia con todo el Estado Islámico, con todos los grupos extremistas que hay y teman, teman, porque ellos dicen que terminando con este conflicto salta con el pueblo cristiano. No va a haber un cristiano con cabeza. Ellos vienen en busca nuestra. Todo lo que no sea Islam, todo lo que no sea el mensaje de su profeta, no sirve para nada. Nosotros somos perros para ellos. No somos de su misma generación, de su misma línea, de su mismo pensamiento. Por tanto, la idea de ellos es eliminar, exterminar, acabar. Lo mismo que quieren hacer con Israel. Y entonces, nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestro entorno cristiano, está muerto, está decaído. Y la idea de Dios es sacarnos. Aquí el salmista acude a Dios pidiéndole al Señor, enséñame a conocer tu voluntad. Quiero obedecer. En ese mismo momento empieza a hacerse luz en tanta oscuridad que había en el corazón de David. Y les dije el ejemplo de Pablo. Señor, enséñame qué tengo que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Nosotros como iglesia, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, y yo estoy dispuesto a pagar el precio. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, van a haber muchas sorpresas. Y esto les puede parecer una amenaza. No es una amenaza, es un aviso que nos puede suceder. Muchos son llamados y muchos serán dejados. ¿Por qué? Porque no ha habido constancia, no ha habido entrega, no ha habido ese entender de querer hacer la voluntad de Dios. Y es peligroso. Yo no estoy jugando con la salvación de nadie, solo estoy diciendo lo que la Biblia nos avisa. Cuando nuestros ojos están cerrados, cuando nuestros ojos están tapados y no quieren ver, va a ser terrible lo que venga detrás. Enseñame a hacer, ¿qué cosa? Estoy pidiendo la guía divina. Estoy acudiendo a Él porque es el único que puede ayudarme a poder sobrellevar. En esa misma medida, es donde voy a recibir la bendición, como hijo, como heredero, y como heredero, y como heredero con Cristo. En el Salmo 25.5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Podemos decir nosotros esto? Lo mismo que decía el salmista. Encamíname, Señor. Ayúdame a torcer para coger la vía derecha. Ayúdame, Señor, a dejar a un lado aquellas cosas que me están robando, que me están tapando la visión, la obediencia. Ayúdame a salir de mi egocentrismo. Solo miro para mí como yo estoy sin mirar a la sociedad como está. Vivo únicamente para poder paliar mi miedo, mi necesidad. Y Dios no nos llama a eso. Como pueblo nos llama a mirar, a paliar la necesidad de aquellos que están sin Cristo, sin consolación, sin salvación. Pero tiene que haber en nosotros un despertar. Tiene que haber en nosotros una docilidad. Ser dócil, acercarnos al Señor. Enséñame, Señor. Y entonces Él te va a enseñar. Pero a esta hay que dedicarle tiempo. Si no leemos, no conoceremos. Muchas veces nosotros estamos esperando a que alguien venga a soplarnos qué tengo que hacer. O que el Espíritu Santo haga algo especial que me abra a mí los ojos para saber qué tengo que hacer. Leyendo la palabra, llorando, el Espíritu te ministra, te enseña, te guía. Para eso Él está. Que Él termina en este versículo hablando acerca de que tu Espíritu me guíe por caminos rectos, por caminos que no tengan dificultad. Pero nos es necesario que de cada corazón brote la palabra. Enséñame, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad, Él tiene voluntad de decreto. Esto se hace porque ya yo lo he programado. Se hizo el cielo, se hizo la tierra, se creó todo lo que hay por decreto. La muerte de Cristo fue por decreto real. Él dice que la única vía para que el hombre y la mujer se salvara era con la muerte de Cristo. Un decreto se cumplió. Pero después tiene otras voluntades que nosotros podemos decir sí o no. Es un caballero y nos permite escoger lo hago o no lo hago. Si no lo hago, bien, el Señor siempre quedará esperando. Y si lo hago, viene la bendición sobre nosotros. Tenemos que analizar cuál es nuestro estado. El hacer la voluntad de Dios tiene que ser un deleite. Hacerlo forzado no trae bendición. Lo puedes hacer un día o dos para acallar la conciencia, para que la conciencia no te moleste. Y puede llegar un momento en que tantas ocupaciones puedas tener que te acalla la conciencia y como que no te molesta. Pero puede llegar un momento crítico en la vida de cada uno donde el golpe es tremendo y donde te hace alzar los ojos al cielo y decirle ¿por qué a mí, Señor? ¿qué ha pasado aquí? Y entonces te hará entender, como dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Muchas veces nosotros queremos aprender a base de golpes. Cuando hay un aviso claro, tácito, está escrito aquí, vemos el ejemplo de tantos hombres de Dios que se enseñan, se dejan enseñar, se acercan a Dios buscando como la única fuente de que alimentarse y de la que sobrevivir y ellos han pasado lo suyo. La experiencia de Dios está escrita aquí, que tendría que ser una experiencia válida para nosotros también. Las cosas no te van bien, las cosas no funcionan, la vida cristiana está rengando, hoy no tengo, no estaré, iré o no iré y así va flojeando, flojeando, flojeando al punto tal en que te quedas laico. Ya te da igual lo que pase, no me apetece ir y cada vez vas sintiendo menos ganas de esa relación con el Señor. Menos ganas de pertenecer al cuerpo de Cristo. Quiero hacer lo que quiero hacer y voy a ir cuando me apetece ir. Miren, una vida cristiana vivida de esa forma es una vida que no hay triunfo en ella, más bien hay disgusto y entonces uno se hace tóxico. No han oído decir esa persona es tóxica y te la quitas de encima. Nos podemos hacer tóxicos en vez de ser comunicadores de la verdad, de la alegría, nos hacemos hombres y mujeres tóxicos, hombres y mujeres que empañan el propósito y la visión de Dios, hombres y mujeres que estamos viviendo lejos de la voluntad de Él. Así que el hacer la voluntad de Dios debe ser para nosotros un deleite. Sigue diciendo en este versículo 10, porque tú eres mi Dios. Obedecer en primera de Tesalonicenses también el apóstol nos dice esta es la voluntad de Dios vuestra santificación que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Por ejemplo, esto no es un decreto, esto es la voluntad de Dios. Ahora yo decido si voy a permanecer en esa inmoralidad o si voy a dejarla. Soy yo el que toma la decisión y según la decisión que tome me irá. Si la tomo mal, por supuesto tengo que recoger las consecuencias de la inmoralidad. Si la tomo bien, me estoy alejando de un resultado nefasto que puede hundir mi vida, mi moral, mi familia, mi ser, todo. Ahí podemos nosotros distinguir. Cuando dice no robarás o no desearás a la mujer de tu prójimo o al varón o al marido de tu prójima, todas estas series de cosas nosotros tenemos decisión de tomar si lo escojo o no lo escojo. apliquemos el principio bíblico porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros tenemos que tomar la decisión según en la posición que estemos hoy por hoy. Cada uno de ustedes sabe en la balanza de Dios lo que está pesando. Si está pesando vergüenza delante de Dios o si está pesando en alegría porque realmente vive, honra, aprende de Dios, sabe de Dios, aplica el principio de Dios en su medio donde vive, en casa, en la sociedad, en el trabajo, en medio de las personas. La sociedad necesita hombres y mujeres que sean referentes. Hombres y mujeres que emanen la santidad de Dios. Nosotros debemos vivir ¿cómo? Sumando. Debemos vivir ¿cómo? Aumentando nuestra santidad y esto solo se aumenta con obediencia cuando hay en nosotros disposición. Así que entendemos que Dios es nuestro líder y en él encontramos que nos conduce por lugares difíciles. Cuando uno trata y lee el desierto, el Salmo 23 y lo lee con detenimiento, el Señor es mi pastor nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ustedes han estado alguna vez en el desierto allí en Israel? El desierto aquello donde los pastores sacaban, allí no había hierba. El animal como las cabras aquí cuando las sueltas al monte, tú dices ¿de dónde va a comer estas cabritas y de dónde van a beber? Ellas se buscan la vida, ellas en lo seco raspan, comen el mugre de las piedritas, comen, ellos encuentran la forma de satisfacer. Cuando él estaba diciendo esto al salmista, él no estaba en un vergel, ni había allí un montón de hierba, él estaba en pleno desierto cuando él escribió este Salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjense, él estaba en un lugar deleitoso, él estaba en un lugar seco, en un lugar árido, en un lugar donde no se encontraba fácilmente el alimento para los animales ni el agua. Así es como el Señor va haciéndonos entender que él aún en los sitios difíciles, en los sitios complicados, en las situaciones más adversas, él está allí conduciéndonos, pero tenemos que estar pendientes. Muchas veces tomamos decisiones y no esperamos porque estamos en la urgencia, Señor, mira, necesito esto para este momento y tiene que ser ya. Y Dios no es de los que responde bajo la presión, Dios es de los que responde en su tiempo y a su manera para que la bendición luego sea sobreabundante. estaba escuchando esta semana a un evangelista que desde la pandemia hasta hoy pues nosotros lo hemos estado escuchando y una cosa que me desbarró y me dijo ya he perdido el tiempo en escuchar a este hombre incluso le digo a mi mujer ya no sigas escuchándolo más porque es la misma cantinera de siempre. Estaba haciendo una campaña creo que en Latinoamérica y dice que él tiene una sana doctrina y que todo lo que recibe del Señor él lo da habla mucho de escatología y en esta evangelización que estaba haciendo había una niñita más de los pies y él estaba orando por ella para que Dios hiciera el milagro sobre la vida de esta niña y empezó a exigirle a Dios y ahora Señor ya en este momento sánala que ella camine ya ya se tiró por lo menos diez minutos exigiéndole a Dios de que esa niña saliese andando desde cuando el hombre tiene capacidad de exigirle a Dios nada Dios sana y restaura cuando él cree conveniente ustedes creen que muchas de las personas que han pasado por la vida cristiana han sido restauradas físicamente si han sido restauradas espiritualmente pero físicamente tiene Dios la obligación de restaurarlo si quiere hacer algo que atraiga para que otros abran los ojos lo hará pero nunca se le puede exigir a Dios que obre que haga que actúe a la orden mía ahora ahora ya esa es la típica doctrina de la que se está enseñando hoy las exigencias a Dios Dios nos lleva como un ave bajo sus alas cuida de nosotros que es lo que hace la mamá gallina cuando tiene polluelos dice que los pone debajo de sus alas los cuida el salmista habla muy claro acerca de todas estas cosas vamos entendiendo de que Dios nos da cuidado en todos los sentidos aún pasando por el desierto por los sitios más difíciles por las adversidades más complicadas por situaciones que son inverosímiles pero que están ahí Dios dice que nos está pastoreando que nos está cuidando aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y él sigue expresando el salmista David en ese salmo 23 en la dificultad como en la en la alegría Dios está nosotros solo parece que sentimos a Dios cuando las cosas nos van bien pero cuando no van bien ya estamos exigiéndole a Dios en esa dificultad no creemos las promesas que la Biblia dice él está con nosotros él nos cobija bajo sus alas nos guía por senda de efectitud él no te va a dejar en el momento en que tú cuentas con él él no te va a dejar que tus pies tropiecen que tus pies vayan por sendas que no son las correctas que no tomes decisiones que luego van a deshonrarte no él no te va a permitir ¿por qué? porque tu conciencia está equilibrada tu conciencia está estable cuando tú aprendes el consejo de Dios a través de esta y de rodillas te aseguro que hay una vida de bendición esto te aísla por completo de la maldad que la sociedad te ofrece te aísla de todo el pecado habido y por haber te ayuda a tomar las decisiones sabias para ti para tu familia y para la iglesia recuerda siempre que todo lo que tú hagas tiene un efecto secundario posterior y puede repercutir a tu esposo a tu esposa a la gente de tu trabajo a la gente de tu iglesia repercute siempre cualquier cosa que nosotros hacemos repercute en otros debemos intentar que lo que hagamos hacerlo en rectitud con honestidad porque esa repercusión es la que la sociedad está deseando la angustia que la sociedad está sufriendo y en la que están sumidos están viendo a qué agarrarse para poder adquirir seguridad viven inseguros viven intranquilos viven en amargo sin embargo nosotros tenemos el gran secreto hemos abierto el gran secreto de Dios hemos conocido el amor de Dios hemos conocido la misericordia de Dios por lo tanto por qué no perseverar en ella por qué no hacerla la voluntad de Dios Él nos sigue diciendo ahuyenta el mal de ti sal no hagas esto no hagas lo otro porque si lo si lo haces entras en desobediencia y la desobediencia no trae bendición ninguna te trae dolores de cabeza te trae aislamiento te obliga y casi te 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 fustiga y empiezas a ver las cosas empiezas a ver los defectos de la persona empiezas a ver lo mal que hacen las cosas y nunca ves las bondades que las personas pueden tener aún dentro de la iglesia cuando tu corazón está lejos de Dios aunque estés presente pero tu corazón está ausente de Dios tú puedes ser tóxico para la iglesia empiezas a pensar mal de fulano y de mengano por qué me hizo por qué no me saludó por qué me dejó atrás por un montón de cosas te vuelves tóxico y esa amargura que está en tu alma vaya donde vaya la vas a contagiar entonces qué Dios es el que trató contigo cuando tú vives de esa forma cuando tú haces eso que Dios fue el que trató contigo porque el Dios que la Biblia enseña enseña a no actuar de esa forma eso actuamos cuando hay desconocimiento en nuestras vidas y espero que no se te sigan pasando los días los meses los años y tomarte esto como si no fuera contigo la palabra de Dios siempre va conmigo y contigo y nos tiene que hablar y nos habla con dureza con dulzura y no tiene un término medio o te da la bendición o te da el zarpazo no hay un término medio para Dios aquí eso de los grises no o es negro o es blanco no hay otro color en la vida cristiana y lo lógico es que para nosotros aunque sea negro vayamos saliendo despojándonos de aquello que no sirve para hacer lo que sirve y por último nos conduce como un pastor el pastor nunca va a dejar que el enemigo se acerque a dañarte siempre estará pendiente y va azuzando con su bastón azuzando azuzando para que el animal siempre esté en grupo no se sienta solo porque si se ve solo los zorros los tigres los leones cuando ve al más débil de una manada es al que van a atacar siempre si tú te aíslas de la iglesia si tú te aíslas de la comunión con Dios cuando digo de la iglesia es del grupo de hermanos sea de esta iglesia sea de otra son hermanos en Cristo cuando tú te echas fuera y ya no quieres ese contacto tú estás diciéndole Señor yo quiero hacer mi propósito yo quiero hacer mi voluntad yo quiero hacer lo que yo quiero hacer tendré tiempo Señor después de darle la vuelta al asunto y cambiar no usted no puede hacer eso porque no dispone del tiempo como usted quiere ah pero es que yo soy joven y me queda tiempo por delante entonces quiero aprovechar hacer ciertas cosas que la sociedad me ofrece que yo necesito hacerlas porque los demás lo hacen no nosotros no podemos pensar de esa forma es una forma caótica de caer en un pozo profundo tenemos que pensar y vivir como si hoy fuera el último día en el que estoy viviendo porque eso me ayuda a disipar a no hacer lo incorrecto y pensar en hacer lo correcto no debemos quitarle a Dios debemos debemos ser dóciles y decirle al Señor enséñame Señor a hacer tu voluntad y tenemos que tener disposición escúcheme yo puedo saber todo el consejo de Dios puedo saber todo el propósito de Dios puedo conocer todas las escrituras de punta a punta pero si no hay en mi disposición de cambio si no hay de mi parte voluntad para hacerlo realmente entonces yo tengo que preguntarme porque el propósito de Dios es ayudarte siempre 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 nunca vas a encontrar en la escritura el que Dios no quiera ayudar su propósito es restablecer con el ser humano su propósito es hacer ahora ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu disposición? quizás te marches en la tarde noche de hoy para casa y sea un domingo más que viniste a la iglesia que viniste a pasar el tiempo a escuchar un poco la palabra pero que no va contigo el asunto que tú estás bien como estás que tú no necesitas cambiar que no necesitas rectificar nada yo creo que eso es un mal pensamiento todos todos tenemos que cambiar algo todos tenemos que rectificar todos tenemos que tomar decisiones aunque nos duelen recuerda que estando en el valle de la sombra de la muerte el Señor sigue estando con nosotros estando en las dificultades que sean que no vemos un claro al final el Señor está presente basta que haya disposición en nuestro corazón para decirle enséñame Señor a hacer tu voluntad y dame las fuerzas para hacer porque si no tenemos fuerza no tenemos voluntad de nada nos sirve al Señor decirle Señor yo quiero hacer yo quiero yo quiero la Biblia que dice del perezoso en los proverbios el perezoso desea desea y nunca alcanza ay cuánto quisiera tener esto ay cuánto quisiera tener lo otro pero por qué no lo tienes porque solo está en tu mente pero no te pones en marcha para alcanzarlo así que depende de cada uno de ustedes el marcharse o no en las mismas condiciones en las que vino seguir con la vida con la que hasta aquí se ha estado llevando la sociedad sufre intente saber de lo que está sucediendo en Oriente Medio porque eso repercute en nuestra Europa nos repercute a nosotros directamente repercute al pueblo que Dios escogió el pueblo de Israel que no tiene nada que ver con la iglesia es cierto pero también en la niña de los ojos de Dios ore por ello y no se sume a las manifestaciones pro palestina hay que leer primeramente la historia conocer la historia para saber de dónde están viniendo todas estas series de cosas la misma iglesia se está echando a perder en este asunto están condenando al pueblo de Israel no los condenen porque no nos corresponde a nosotros condenar eso es cuestión de Dios Dios está cumpliendo su propósito Dios está cumpliendo su plan Dios está tratando con Israel Dios está terminando de establecer como nación y por mucho que los otros países de alrededor peleen contra ellos Israel va a quedar inamovible en la tierra hasta que venga el Señor y reine en medio de ellos vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos ayude que nos enseñe no que nos obligue que nos enseñe a caminar en camino de rectitud Señor te pido por la iglesia la iglesia que en estos tiempos Señor ha perdido la visión la iglesia que cada uno vive como bien le parece la iglesia que desconoce tu palabra y tu consejo la iglesia que vive de espaldas a ti y de frente a la sociedad la iglesia que no experimenta el amor la iglesia que experimenta solo el desprecio la iglesia que no valora Señor la salvación tan grande que fue pagada a precio de sangre la iglesia Señor que hoy reniega de ti aunque su boca no lo dice sus hechos lo manifiestan te pido misericordia Señor por tu iglesia te pido misericordia por cada uno de los que estamos aquí en la tarde noche de hoy para que cada uno tengamos Señor la conciencia y de rodillas delante de ti decirte Señor enséñame Señor a caminar enséñame a obedecerte y dame la fuerza para yo hacerlo Señor Señor bendice la iglesia en este tiempo hazla que resplandezca en medio de una sociedad tan necesitada tu palabra está escrita tu palabra es un decreto y se cumple y ya Señor las profecías están casi todas cumplidas ya no hay más señales en este tiempo Cristo ha de venir por la novia por la esposa por la iglesia pero nos puede pasar a muchos que nos quedemos atrás como aquellas vírgenes que no tenían aceite de repuesto para sus lámparas Señor ayúdanos a ser conscientes de lo que estamos viviendo y a tomar responsabilidad sobre el asunto no es la cuestión del pastor de la iglesia que tiene la responsabilidad de guiar continuamente y dejar que el rebaño pierda cada uno de nosotros como ovejas de tu redil nos debemos en obediencia a ti así que toma cada uno Señor en tus manos y en el nombre de Jesús trabaja en su corazón y que su corazón se abra y sea como el profeta envíame aquí Señor envíame a mí queremos Señor te damos las gracias hoy Espíritu Santo por moverte por enseñarnos por guiar nuestros pasos por caminos sin tropiezos por acercarnos a la santidad del Padre gracias en todo y por todo en el nombre de Jesús Amén